En el hospital Sacamil quisimos acompañar el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero al igual que en otros hospitales nacionales, se nos cerró el paso. ¿Está prohibido que entre la prensa al hospital? Pero si le están cerrando la puerta y me acabo de decir que no lo pueden dejar pasar. No, el único que yo sé es que nada más tienen que traer papel a Dios que venga firmado Los sindicalistas de este nosocomio han denunciado que el personal trabaja con recursos médicos e insumos limitados y que el cierre de la puerta a los medios de comunicación es para que no se verifique esta realidad. No tiene otro fin más que el de evitar que la gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Pero no es el único hospital con estos inconvenientes. Pacientes del hospital Rosales también han denunciado por medio de la prensa la falta de medicinas. Pero como si no hay, no se puede hacer nada, solo sacrificarse. Cobertura periodística que molesta a la ministra Violeta Menjivar. Yo les pido que no generemos terror en nuestra población. Pero a pesar de su molestia y crítica a los medios de comunicación, anunció que la escasez de medicamentos está por llegar a su final. Mientras tanto, estamos a la espera del informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para conocer cuál es la realidad, al menos del hospital Zacamil. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.